Bienvenidos a otra emisión más de Mi Ciudad en Movimiento. Mi nombre es Elena Núñez, acompáñame a conocer lo más relevante ocurrido en Teopatitlán de Morelos y en sus delegaciones. El día de hoy nos encontramos en la unidad administrativa Sierra Hermosa, lugar en donde se consideran algunas oficinas de los servicios municipales como lo son alumbrado, ecología y aseo público. Para comenzar vamos con la sección titulada Conoce a tu servidor. Ahora es el turno de aseo público. Soy Juan Manuel Sánchez Rodríguez y mi puesto es chofer de aseo público. El día normal es levantarme en la mañana temprano, ir a recoger el camión para irme a mi área de ruta. Tenemos ruta ahí en Jardines, mi ruta es la de Jardines de Tepa. Tengo 38 años y voy a ajustar 39 para diciembre. O mucha gente llega a las esquinas y baila de pocita ahí en las esquinas en la basura. Y hay veces que duran días para tirar la basura, está medio engusanadita. Destapo uno la bolsa y veo unos gusanos y ¡ay, canijo! Dice uno, ¿qué pasó? Ahora no la tiraron, duraron dos o tres días para tirarla. La gente si colaborara con nosotros para que salieran a dárselas a los muchachos de atrás a depositar la basura para que no la dejen en la esquina porque en la esquina los perros pasan y hacen un regadero de basura. Mira, este trabajo estoy satisfecho porque es mi terapia, es mi trabajo. Por eso he durado aquí en el levantamiento. Me gusta, me gusta servirle a la ciudadanía como servidor público. ¿Verdad? Y eso es, digo, es mi orgullo. Servirles. Servirles a la ciudadanía. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Sánchez, chofer de aseo público y estoy muy agradecido con la ciudadanía porque me han aguantado y les he aguantado. Entonces, todos estos años. ¿Verdad? Y en caso de algo estamos para servirle a la ciudadanía. Si me necesitan para algo, pues ahí estamos. Y muchas gracias por todo. La importante labor de mantener nuestros hogares y nuestro municipio libre de basura, así como un eficiente servicio de recolección, está en manos de personas comprometidas como Juan Manuel Sánchez Rodríguez. Para mejorar los servicios que ofrece el gobierno, desde hace 10 años se habilitó este espacio como unidad administrativa, para ofrecer más y mejores lugares de atención ciudadana. Esta semana tuvimos diferentes acontecimientos dentro de la ciudad. Te invito a ponerte al tanto en las breves de la semana. Con el objetivo de apoyar la economía familiar, el gobierno municipal trabaja en el programa Pasos por la Educación. Poco a poco estamos llegando a las escuelas de Tepatitlán y sus delegaciones. Esta semana abastecimos a cuatro primarias y cuatro secundarias con uniformes y zapatos escolares con la meta de llegar a 16.000 estudiantes. El Instituto Jalisciense de la Mujer convocó a sus dependencias de la región Altos Norte y Alto Sur a un taller efectuado en Tepatitlán, para capacitar sobre los programas de la transversalidad de género en materia de educación, participación política, salud, economía, medio ambiente y violencia intrafamiliar. El objetivo es capacitar las instancias municipales para atender la realidad en cada comunidad en beneficio de sus habitantes. Autoridades municipales visitaron el fraccionamiento La Esperanza para entregar e inaugurar una obra de alumbrado público. Se realizó la instalación de cuatro lámparas antivandálicas y tres postes con seis lámparas, con una inversión de 53.000 pesos. Además, en la Glorieta de la Agricultura instalamos 18 postes y 36 lámparas que permitirán una mejor visión a los conductores en la zona, invirtiendo 165.000 pesos. Con la finalidad de concienciar a la ciudadanía sobre la posesión responsable de mascotas y desarrollar una cultura de cuidado y atención, el gobierno municipal y Previteb, empresa socialmente responsable, inauguraron el primer parque canino de la ciudad. Se obtuvo buena respuesta de ciudadanos acompañados de sus mascotas, que pudieron disfrutar de un área cercana, con bebedores, juegos. Este parque representa una inversión cercana a los 100.000 pesos, aportados en su totalidad por Previteb. En la delegación de Pegueros hemos iniciado con la obra de rehabilitación de la unidad deportiva. El objetivo es promover la recreación familiar y la activación física de niños y jóvenes. El espacio contará con sanitarios, trotapista, andador, terrazas, mobiliario de juegos infantiles y hipernación al aire libre. La inversión total del proyecto es de 2.750.000 pesos, con el compromiso de entregarlo a los peguerenses a más tardar el 30 de diciembre del presente año. En los siguientes días tendremos una interesante agenda cultural. Atento por si alguno de estos eventos es de tu interés. Festival Calle Morelos Arte, Expresión y Recreación. Contará con la participación de pintores, obras de teatro, baile, canto y diversas bandas de rock. Se presentarán este próximo 26 de noviembre al punto de las 2.30. Las unidades móviles estarán en los siguientes puntos a partir de las 9 y hasta las 15 horas. Martes 15 de noviembre, Pozo del Monte. Miércoles 16 de noviembre, Centro. Jueves 17 de noviembre, La Guayabera. Viernes 18, El Chispeadero. El desfile que conmemora la Revolución Mexicana se desarrollará el próximo domingo 20 de noviembre al punto de las 9 de la mañana. A continuación, vamos a la sección en donde conoceremos algún rincón o tradición de la Perla de los Altos. Esto es Vamos a Tepa. La cabecera municipal de Tepatitlán y sus delegaciones ofrecen infinidad de actividades y sitios que conocer. Lugares que guardan recuerdos y que son estampas perfectas de la historia e identidad de nuestro municipio. Sigamos recorriendo San José de Gracia, pueblo enclavado en un valle al lado sureste del Cerro Gordo. La parroquia ubicada en el corazón del poblado es el punto perfecto para dar inicio con este recorrido. De estilo neoclásico, con reminiscencias de barroco y ecléctico, templo que guarda en lo alto de su retablo o altar principal la imagen del señor San José, titular del pueblo, a quien se le venera con sus fiestas patronales en la primera quincena del mes de mayo. La parroquia dedicada a San José inicia a construirse a finales del mes de marzo del año de 1889. A un costado podemos encontrar los portales Allende y Galeano, que en conjunto con la arquitectura de sus casonas son un marco perfecto del centro histórico y único de la región. Tal panorama da paso a la admiración de lugares como el Santuario de la Virgen de Guadalupe, el Templo del Perpetuo Socorro, el restaurante Bar El Bramido, la Cantina La Soga, el Rancho La Muralla y el Rancho La Piedra Errada. Este último se localiza a pocos kilómetros antes del poblado, lugar pintoresco en donde viven poco más de 50 personas y que está constituido por un largo portal, una plaza con su kiosco y una capilla que guarda una réplica de la Virgen de Zapopan. Cuentan los lugareños que es utilizado por personalidades del mundo artístico, político y social para la realización de ceremonias por la tranquilidad que este guarda. San José de Gracia centra su actividad económica en la agricultura, en la ganadería, y en la siembra de agave para la elaboración de la bebida más mexicana, el tequila. Entre su gastronomía podemos deleitar nuestro paladar con el queso fresco, la cajeta, el dulce de leche, el rompope realizado por las religiosas del Perpetuo Socorro, pero venir a San José y no llevarse unos metros de longaniza es como no haber venido. Es cuestión de cruzar la plaza principal para toparse con la señora Teresa González en la frutería Navarro y sorprendernos que la longaniza no se pesa, sino que se mide. Basta asomarnos un poco para darnos una idea de lo que nos espera al visitar esta población, popularmente conocida como el Rincón Alteño. Por esto y mucho más, ¡vamos a Tepa! Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan, interactúen con nuestro contenido en Facebook como Ayuntamiento Tepatitlán. Esta es la unidad administrativa Sierra Hermosa. Aquí encontraremos las dependencias de ecología, parques y jardines, servicios municipales, alumbrado público, aseo público, la coordinación de intendencia y el archivo legal e histórico municipal. Es momento de conocer las colaboraciones de nuestros seguidores en redes sociales. Si quieres participar con nosotros, recuerda que lo único que tienes que hacer es enviarnos tu fotografía, seguida del nombre y el lugar en donde fue tomada al correo misiudadenmovimiento o puedes compartirla en redes sociales utilizando el hashtag Vamos a Tepa. Hemos llegado a la parte final de mi ciudad del movimiento. No olvides compartir y dejar tus comentarios en redes sociales. Nos veremos el próximo lunes a las 7 de la noche. Mi nombre es Elena Núñez. Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan, interactúen con nuestro contenido en Instagram, estamos como Gobierno de Tepatitlán. Gracias.